No quiero que te vayas, porque no te desmayas Aquí conseguiré más cosas que te harán feliz Rey, venga de cruzón, ¿por qué no me destrozas? Así hoy puedo desnudar este cuerpo mío Me quedé, me dijo que llamo Me quedé, me he escrito por el alto Parlante y nadie puede perder No sé que te con la ramos Y un poco religiosa Que te ves con todas esas marcas Dibujadas en la piel No quiero que te vayas ¿Por qué no te desvayas? Así hoy puedo desligar De este cuerpo de mí Me ve, te digo que lloré ¿Por qué no te desvayas? 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 Gracias.